Hoy vamos a resolver el temor de muchas personas que nos dicen que el drywall se malogra con el agua y con la humedad. Bien, vamos a hacer un experimento, vamos a hacer una prueba, vamos a poner a prueba estas placas. Si bien es cierto, si utilizamos la placa de drywall, el panel de yeso normal para el exterior, sí se va a malograr. Pero para el exterior están las placas de fibrocemento, las planchas de fibrocemento que son las de acá. Miren, estas, hay de 6 milímetros, hay de 8 milímetros, de 10, de 12 milímetros y eso va en los entrepisos también. Tanto para parades exteriores y para los entrepisos lo utilizamos. Y ahora le vamos a echar abundante agua para que ustedes vean de que no se malogra, de que es resistente al agua. ¿Sí? Para empezar, acá, miren, este es un pedazo de drywall y este es fibrocemento. Y le vamos a sumergir en el agua, ahí. Este es un agua estancada, este es agua, este es agua es del cactus, es agua del cactus durante años ha estado ahí hoy. El cactus también tiene necesidades, ¿no? Entonces, este es lo que ha botado el cactus, ¿sí? Y pues podemos ver de que no se hace nada, le estamos echando agua acá y no se hace nada. Ahora vamos a hacer la prueba con una plancha más grande. Me vas a echar agua, acá ya. Ahí podemos ver que le vamos a echar bastante agua, por un lado, un poco más acá arriba, un poco más acá arriba. Y ahora le vamos a echar agua por el otro lado, ¿sí? Ahí también da la vuelta. Ahí está, bien. Es una placa de fibrocemento de 6 milímetros. Y también le vamos a echar agua, ahí, al balde, al balde. Y ya está, bien. Entonces, le podemos echar el agua que sea y no se hace nada, ¿sí? Porque es una plancha creada especialmente para el exterior, para la parte de afuera. Resiste el agua, la humedad, la intemperie. Bien, ahora, miren. Este pedacito de fibrocemento yo le había echado agua hace una media hora, más o menos, 40 minutos. Y vemos que acá no se ha hecho nada. También repele el agua y si está demasiado tiempo dentro del agua, pues, claro que va a empezar a absorber un poco del agua, pero evapora bastante rápido. Esta plancha lo evapora súper rápido el agua, pues, ¿no? Así que acá podemos ver cómo ha quedado, ¿sí? No se hace nada, ni siquiera se sale nada, porque no es yeso, no es placa de yeso. Eso es lo que la gente muchas veces lo confunde. Con el panel de yeso, este es fibrocemento, placa de fibrocemento. No se hace nada, ¿sí? Hasta podemos caminar acá arriba. Bien, amigos, entonces, ahí hemos puesto a prueba que las placas de drywall no se malogran con el agua, no se malogran con la humedad. También les hicimos el experimento en el video anterior que le habíamos echado al agua este panel. Igual tampoco nos hacía nada, que es la placa glass ray, ¿sí? Pero eso está en el otro video. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece?